En este mundo tan lleno de felicidad Hay muchos que viven sin tener felicidad Ellos viven sus vidas muy unidas en el pecado Solo pensando en hacer iniquidad Ahora sí, más que nunca necesitas de un mundo buscando a Cristo Ahora sí, más que nunca necesitas de un mundo buscando a Cristo Y casi tal, muy pronto viene ya El pecado sigue arropando la humanidad El enemigo insta al hombre al mismo sol maldad Día tras días caminando en error Nunca pensando que va rumbo a perdición Ahora sí, más que nunca necesitas de un mundo buscando a Cristo Ahora sí, más que nunca necesitas de un mundo buscando a Cristo Y ahora sí, más que nunca necesitas de un mundo buscando a Cristo Solo Jesucristo puede al pecado salvar Y de las tinieblas Él te puede rescatar No, no rechace su divina voz de amor Ríndete a mi Cristo Solo Él es tu Salvador Ahora sí, más que nunca necesitas de un mundo buscando a Cristo Ahora sí, más que nunca necesitas de un mundo buscando a Cristo Y así tal, muy pronto viene ya Ahora sí, más que nunca necesitas de un mundo buscando a Cristo Ahora sí, más que nunca necesitas de un mundo buscando a Cristo Y así tal, muy pronto viene ya Ahora sí, más que nunca necesitas de un mundo buscando a Cristo Ahora sí, más que nunca necesitas de un mundo buscando a Cristo Y así tal, muy pronto viene ya Necesito Señor Señor, que tu amores en mí Y si a mi lado estás Nada me faltará ¿Cómo podrás a vivir? ¿Cómo podrás territorio seguir? Si no morrás en mí ¿Cómo podrás territorio seguir? Si no estás a mi lado Amado, ¿cómo podrás también vivir si no moras en mí? ¿Cómo podrás seguir si tú estás a mi lado? Amado, ¿cómo podrás seguir si tú estás a mi lado? Amado, ¿cómo podrás también vivir si no moras en mí? Amado, ¿cómo podrás también vivir si no moras en mí? Amado, ¿cómo podrás seguir si no estás a mi lado? Amado, ¿cómo podrás seguir si no moras en mí? En mí, podrá alinearte, que existe en ti, que hay en tu alma, que mora en ti. Mis tinieblas cambian los ojos, mi tristeza sale el porqué no me interesa, solo sé lo que hizo en mí. Solo sé, podrá alinearte, que existe en ti. El pensar, que hay en tu alma, que mora en ti, mis tinieblas cambian los ojos, mi tristeza sale el porqué no me interesa, solo sé lo que hizo en mí. Solo sé, podrá alinearte, que existe en ti. El pensar, que hay en tu alma, que mora en ti, mis tinieblas cambian los ojos, mi tristeza sale el porqué no me interesa, solo sé lo que hizo en mí. Solo sé, podrá alinearte, que existe en ti. El pensar, que hay en tu alma, que mora en ti. Solo sé, podrá alinearte, que existe en ti. El pensar, que hay en tu alma, que mora en ti. Solo sé, podrá alinearte, que existe en ti. El pensar, que hay en tu alma, que mora en ti. El pensar, que hay en tu alma, que mora en ti. Y por la fe que tengo en Cristo, mi Señor. Está mi alma, corazón y mente, vivir la vida solamente para Él. El mundo pasa, y todas sus orgías, mas su palabra para siempre será. Quiero con Cristo en el cielo caminar, brazo a brazo apoyado de su amor. Quiero con Cristo en el cielo caminar, brazo a brazo apoyado de su amor. Que podrá apartarme del amor, que podrá apartarme del amor de mi Jesús. Ni el mar profundo, ni el infinito azul. Vivir la vida agradando solo a Él, verdaderamente es este mi querer. Música En este mundo vivo confiado Él es mi guía por doquiera que yo voy Me regocijo pues sé que aunque en pruebas Él en su amor la mí me brinda a mí más fuerzas Día y noche yo bien le espero Pues sé que Cristo por mí pronto volverá Quiero con Cristo en el cielo caminar Brazo a brazo apoyado de su amor Quiero con Cristo en el cielo caminar Brazo a brazo apoyado de su amor Que podrá apartarme del amor de mi Jesús Ni el mar profundo ni el infinito azul Vivir la vida agradando solo a Él Verdaderamente es este mi querer Mi querer Mi querer Mi querer Mi querer Música Pagando errante Señor, por el mundo hay muchas vidas Quien le predique el amor, casi no hay quien se decida Toma mi vida Señor, ve sanando tu herida Y que nada a mi me impida, dale el mensaje al pecador Muy afligida Señor, por el mundo hay muchas vidas Y se le refleja el dolor, en sus profundas pupilas Toma mi vida Señor, ve sanando tu herida Y que nada a mi me impida, dale el mensaje al pecador Música Si tu me envías Señor, yo daré toda la vida Y el mensaje llevaré, no quieras se necesitar Toma mi vida Señor, ve sanando tu herida Y que nada a mi me impida, dale el mensaje al pecador Música Toma mi vida Señor, ve sanando tu herida Y que nada a mi me impida, dale el mensaje al pecador Quien por mi se diera Y en una cruz muriera, solo Cristo Quien mis culpas lleva, pagó todas mis deudas Solo Cristo Solo Cristo Solo Cristo Se entregó por este humilde pecador Y mis pecados redimió, que la muerte me libró El perdón y eterna paz ayer en él Y mis pecados redimió, que la muerte me libró El perdón y eterna paz ayer en él Quien del cielo vino, cambiando mi destino Solo Cristo Solo Cristo Quien virtió su sangre para poder librarme Solo Cristo Solo Cristo Solo Cristo Se entregó por este humilde pecador Y mis pecados redimió, que la muerte me libró El perdón y eterna paz ayer en él Y mis pecados redimió, que la muerte me libró El perdón y eterna paz ayer en él Y mis pecados redimió, que la muerte me libró Ven, señola mi alma Quiero estar a tu lado Para escapar del gran tormento Se ven señales Tierra la tierra Las profecías están cumpliendo Luz divina Luz divina Que alumbra mi camino El camino De la eternidad Hoy caminan Las albas confundidas Buscando alivio Buscando alivio Buscando la paz Hoy caminan Las almas confundidas Buscando alivio Buscando la paz Buscando alivio Buscando alivio Quiero pregonar Tu evangelio Y llevar tu luz y salvación Anunciando Cristo el camino Luz divina en las tinieblas Y lumbrera de salvación Luz divina que alumbra mi camino El camino de la eternidad Hoy caminan las almas confundidas Buscando alivio, buscando la paz Hoy caminan las almas confundidas Buscando alivio, buscando la paz Buscando alivio, buscando la paz Buscando alivio, buscando la paz Un nazareno me encontró y se ausentó todo dolor Un carpintero me salvó y me hizo libre como el sol Aunque en pecados caminé una mansión Heredale al Galileo en el camino me encontré Aunque en pecados caminé una mansión Heredale al Galileo en el camino me encontré Ah Ah Un despreciado me brindó eternamente su amistad Un rey de reyes me enseñó el gran valor de humillación Aunque en pecados caminé una mansión Heredale al Galileo en el camino me encontré Aunque en pecados caminé una mansión Heredale al Galileo en el camino me encontré Ah 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 Jamás me dejarás Señor, yo bien lo sé Que tú dispuesto a estar Mil veces a morir por mí Es tanta la piedad Y el amor que me brindas Que no hay nada en la vida ¿Con qué te puedo pagar? Que no hay nada en la vida ¿Con qué te puedo pagar? Si fui un hombre vir No lo miraste tú Para dejar caer Sobre mí tu poder La gloria y tu luz Y vino santidad Para librar mi corazón Y luz iluminante Radiante como el sol Que al mundo iluminó Mi luz iluminante Radiante como el sol Que al mundo iluminó Si fui un hombre vir No lo miraste tú Para dejar caer Sobre mí tu poder La gloria y tu luz La gloria y tu luz Y vino santidad Para librar mi corazón Para librar mi corazón Y luz iluminante Radiante como el sol Que al mundo iluminó Y luz iluminante Radiante como el sol Que al mundo iluminó Solo Sin Cristo Vivía yo En pecado Solo Sin Cristo Me encontraba ser Esclavo Pero vi Que no era feliz Y tuve que exclamar Y tuve que exclamar Perdido estoy Perdido estoy Perdido estoy Fui un esclavo Fui un esclavo Del error Amor Música Música Ya no ando solo, el va conmigo, para libertar, esclavo, yo en el ayer, fui un perdido, pero Cristo me encontró, y a ti también, te puedes salvar, y te dice, oye mi voz, oye mi voz. Oye mi voz. Oye mi voz. Música Solo fui un esclavo, el erró. Música